Bienvenidos al capítulo 19 de Hazlo Tú. Mi nombre es Laia B y vamos a ver a continuación algunos consejitos para ponerte tus lentes de contacto. Primero los saluditos. Si quieres pasar para el capítulo directamente, por favor hagan clic en esta burbuja. De Paraguay, Lana B. De Costa Rica, Nicole Daniel. De Argentina, Pamki, Lara Vergonzo, Niki y Arrocito Ramírez. De Guatemala, Luis Lima, México. Eva Wolf, Nero Akita, Priscila Acosta, Denis Montejo, Kokoro Kiyoshi, Karime Río Ebu, Magudino, Sofía, Nero Akita, Jessy Ballantyne, Vanemegurine, Ángel del Sombrero, Hinari Hyuga, Valeria Sanimalón, Marjorie Shane, Aranza Letipichia, Mocochi Noodle Kel y Kazane Tsubaki. De Ecuador, Antonella Guadamud, Karito Aome. De Colombia, Ale Herrero, Riu Ángelus. Y que no me dijeron sus países, Fatima Mora, Nadine Benouma, Misa Mane, Camila Aguirre, Alexander Venega, Luz Karime, Nancy C. y Ángel Reyes. Muchas gracias por pedir que mande saludos. Si tú quieres que te mande un saludo, me lo comentas acá abajo y de qué país eres y va para el próximo capítulo. Bueno, un disclaimer súper grande. Estos son nuestros únicos ojos, así que vamos a tener muchísimo cuidado. La primera vez que me fui a poner lentes de contacto fui a una óptica y unos profesionales me explicaron todo el proceso de higiene y todo lo que tenía que tener en cuenta para cuidarlos. Así que yo les recomiendo que los primeros lentes de contacto que se compren sean en una óptica y que les digan todo el proceso de cómo ponérseles, lavarse las manos y todo lo que vamos a ver en continuación. Esto es solamente un video de lo que yo hago, lo que a mí me sirve. Recuerden, son nuestros ojos, tienen que tener muchísimo cuidado. Una vez que tengan sus lentes de contacto, vamos a abrir el contenedor. Primero y antes que nada, vamos a lavarnos muy bien las manos con jabón neutro. Luego vamos a enjuagar los lentes con la solución desinfectante especial para lentes de contacto. Luego los enjuagamos con suero fisiológico. Esto se vende en cualquier farmacia. Esto va a ayudar a que no nos arda al momento de ponernos los lentes. Ahora observen, tienen que tener cuidado que al ponerse los lentes no estén al revés. Este esquema nos muestra la forma correcta y la incorrecta. Al terminar, se vuelve a enjuagar con la solución y se guardan en el estuche teniendo cuidado de poner el lente que nos pusimos del lado derecho en el que dice R de right en inglés y el izquierdo en el que dice L de left. Esto es porque los lentes se adaptan a la curvatura de cada ojo y sobre todo si tienes prescripción de aumento para cada ojo es importante que no los confundas. Dejaremos guardados los lentes sumergidos en el estuche con solución líquida y la próxima vez que los usemos, todo este proceso lo vamos a repetir. Aquí voy a probar estos circle lenses que agrandan el diámetro y aparenta que tenemos los ojos más grandes. Son un poco más difíciles de poner, pero les voy a mostrar cómo. Se lo apoyan suavemente sobre la yema del dedo y con la otra mano, con los dos dedos, van a abrir el costadito del ojo, lo más posible. Y mirándote al espejo, yo lo que intento es no apoyarlo directo sobre la pupila, sino al costadito para que no me dé tanta impresión. Lo sueltan suavemente y tal vez quede un poco arrugadito. No importa, van a ir cerrando muy suavemente los párpados y una vez cerrado, miran para todos lados. Esto va a hacer que el lente se hidrate y se vaya asentando cómodamente. Ahora el otro, aquí me lo estoy apoyando casi sobre la pupila para poder mostrarles a ustedes en frente a la cámara. Pero es mejor hacerlo un poco más al costado para que no dé tanta impresión. Otra vez van cerrando suavemente el párpado, mueven los ojos y a veces los circle lenses hay que moverlos un poquito, directo o desde el párpado para que se acomoden mejor. Yo suelo maquillarme un poco antes de ponerme los lentes y el resto después. Suele ocurrir que no tenemos tan buena visión al ponernos los lentes y más en algunos modelos específicos para cosplay. Pero maquillarse puede provocar que entre un poco de maquillaje en el ojo y nos irrite mientras nos ponemos los lentes. Tienen que regular qué es lo mejor para ustedes. Y listo. Recuerden entonces comprar solución desinfectante. Recuerden guardar los lentes y cada tanto ir vigilando que la solución no se evapore. Los lentes de contacto normales suelen durar aproximadamente un año con un uso moderado. Siempre igual consulten a su vendedor. Y apenas sientas que estás cansado, quítatelos. Para eso siempre lleva el estuche con solución contigo. Espero que esto les haya servido y nos vemos en el próximo capítulo.